Bienvenidos al vídeo número 8 de Probability. Tenemos un universo con los números 2, 3, 4, 5 hasta el 15. Tenemos dos subsets, P que son los números primos y F que son los factores de 6. Vamos a ir completando esto, qué es P y qué es F, para facilitarnos el trabajo después. P números primos, el 2 es primo, el 3 es primo, el 4 no, el 5 sí, el 6 no, el 7 sí, el 8 no, 9 no, 10 no, 11 es primo, el 12 no, el 13 es primo y el 14 y el 15 no son primos. Y acá va el 13. F son los factores de 6. 6 por 1 y 2 con 3. Esos son los factores de 6, por lo tanto el 1 no pertenece a nuestro universo, entonces no lo ponemos. Cosa que nos quedan el 2, el 3 y el 6. Ahora tenemos que completar el diagrama de Venn. ¿Cuáles de estos números están en ambos sets? El 2 está en los 2, entonces el 2 lo metemos acá, el 3 está en los 2, así que lo metemos acá, y después el 6 está solo en F, y 5, 7, 11 y 13 están solo en P. Y ahora terminamos de anotar afuera de los sets los que no quedaron en ningún set, que serían el 4, el 8, el 9, el 10, el 12, el 14 y el 15. A number is chosen at random from the 14 elements in U. Eligen un número al azar de los 14 elementos en U. Entonces tenemos que escribir la probabilidad de que este número sea un elemento de P intersección F. Para eso primero vamos a definir qué es P intersección F, pintamos de rojo P, así, vamos a pintar de verde F, ahí está, y donde está en los dos colores es P intersección F, o sea que P intersección F va a ser esta especie de óvalo de acá. Nos queda así. Entonces tenemos 14 elementos, entonces la probabilidad es sobre 14. Y ahora tenemos que escribir cuál es la probabilidad de que si elegimos un número al azar, este elemento esté acá adentro. Entonces hay 14 números y hay 2 que están acá adentro. Entonces la probabilidad de que si sacamos uno al azar sea uno de los que están acá adentro es 2 sobre 14, o sea 1 en 7. Se simplifica. Ahora hacemos lo mismo, pero para los que sean elementos de P unión F prima. Para eso vamos a directamente tachar P unión F, porque sabemos que va a ser todo lo que no es P unión F, porque es P unión F prima. Entonces nuestra probabilidad es sobre 14 y vemos cuántos números tenemos afuera del área tachada. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 números. Entonces la probabilidad se simplifica, va a ser 1 medio. Hay un 50% de probabilidades de que si elegimos un número al azar sea de afuera de P unión F, o sea de P unión F prima. Y eso es todo, hasta el próximo video.